¡Pas chulerios! Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en diciembre como veis del 2029 A punto de entrar ya en el año 2030 Y bueno pues hoy vamos a entrar en el 2030 Estamos en diciembre, quedan solamente dos partidos Antes del parón de la liga Y antes del mercado de invierno Mercado de invierno en el que vamos a vender muchos jugadores Justo antes de entrar al mercado Tenemos que hacer aquí unas cuentas rápidas Para intentar no pasarnos el presupuesto Porque hemos vendido bastantes jugadores Creo que no nos pasamos, ya gasté 300 millones para evitar eso Y en principio no debería haber problema Pero bueno, tenemos un ojo por si acaso a todo eso Tenemos un par de partidos, ¿vale? Hoy no vamos a jugar Podría jugar contra el Celta, pero no vamos a jugar contra el Celta Vamos a entrar en el mercado Y dentro del mercado pues a ver qué podemos hacer Primero veremos cuántos salen, que no sé cuántos son Y a partir de ahí veremos cuánto hueco queda la plantilla Y si puede llegar algún jugador, algún regen sobre todo, ¿no? Algún jugador que pueda venir gratis la próxima temporada Hay que verlo, ¿vale? Vamos a echar un ojo ahora a todo eso De league que marca David Navas que se lesiona Mal Evidentemente mal Tabo que marca Y 2 a 0 que ganamos al Sporting Pues muy bien Oye, pues muy bien No te voy a decir yo que no Vale Actualizando datos Actualiza lo que tú quieras, crack Vamos a... Entrenar a estos jugadores No sé si de estos jugadores saldrá alguno cedido Seguro que sí Pero bueno, importante que entrenen Me dijisteis que... Que no se llamaba Feliciano, ¿no? Creo que es Feliciano Maldonado No, no, no Se llamaba Emigdio Maldonado Cierto, cierto Se llamaba Emigdio Maldonado Y no Feliciano Creo que se llama el que tenemos ahora Pero bueno, da igual Por lo menos comparten apellido Y son dos jugadores con un potencial tremendo Así que, bueno, pues Hay algunas similitudes Aunque el nombre no sea El mismo Hemos ganado al Sporting Vamos ahora contra el Celta No hay nada más Está para jugar claramente Y vamos al partido Vamos al partido contra el Celta de Vigo A ver qué ocurre Celta-Real Madrid Último partido del año Y último partido Antes de entrar en el 2030, ¿eh? Vamos a entrar en el 2030, tío Sabéis que el Monocanera acaba en el 2033 Está en la duodécima temporada Quedan tres temporadas más Además de acabar esta Quedan tres temporadas y media Para acabar el Monocanera No creo que las acabemos en vídeo Acabaremos seguramente las últimas temporadas en directo Pero, bueno, yo creo que Ha estado bastante bien, ¿eh? En este año Prácticamente vamos a acabar un Monocanera 15 temporadas, ¿eh? Es una locura No sé cuántos episodios vamos a llegar A ver, nos quedaremos en 130, 140 Entre 130 y 140 episodios nos vamos a quedar, ¿eh? Este, si no me equivoco, es ya el 124 Serie más larga del canal, pero vamos De lejos De lejos, lejos Vale, vamos al partido contra el Rayo Vallecano Sí, bueno, a ver A ver Vamos a parar el 28 o el 29 de diciembre Que no queremos problemas de presupuesto Eh, acabo de leer Bayern de Múnich en octavos de Champions Creo que pasamos segundos A ver Creo que pasamos segundos, así que Vale, dentro de lo que cabe Podía pasar esto Vamos a verlo porque Lo he visto ya en la noticia Efectivamente nos ha tocado el Bayern ¿Qué posibilidades había? Nos podría haber tocado el Barça Ojo, Liverpool fuera en este grupo Con Barça y Mónaco Eh, no, el Barça no nos podría haber tocado Que es español El Barça no nos podría haber tocado Nos podría haber tocado el Olympique de Lyon Con el Milan segundo en este grupo Nos podría haber tocado el Bayern Que es el que nos ha tocado Con el Paris Saint-Germain segundo El Atlético fuera Mira, esta Esta predicción la he acertado, eh Porque recuerdo y dije eso Que el Atlético iba a quedar fuera Eh, y aquí claramente he fallado con el Liverpool En fin Grupo D para Valencia Nápoles-Benfica No me podía tocar en Valencia Grupo E Eh, segundos Con el Dortmund líder El Copenhague a la Europa League Grupo F Hoffenheim, City, Juventus De momento el más difícil El Bayern de Múnich, eh Y de lejos Porque son Bayern de Múnich Olimpique de Lyon O Hoffenheim Bayern de Múnich Olimpique de Lyon Hoffenheim Wolfsburg Con esto en 6 segundos Y salte a 0-4 Me ha tocado el más difícil De lejos Por cierto Por cierto Cuatro equipos alemanes Los cuatro equipos alemanes Que hay en la Champions Como primeros de grupo Ojo Ojo el poderío alemán, eh Eh, bueno pues eso Los cuatro equipos alemanes Primeros de grupo Y nos ha tocado El campeón alemán Por excelencia, ¿no? En fin En fin Esa es nuestra suerte Eh, bueno ahí se anuncia Bueno Es que esto es un poco raro Dice Nuestra lista de centrocampistas Pero Pero esto es una predicción Realmente Pero el equipo No sé si acaba saliendo Alguna vez No tengo ni idea No tengo ni idea Tampoco es importante Vamos a ir parando Ve parando Ve parando Ve parando 29, venga, vale Ha parado el 29 Fabio Ribeiro No sé si es buen jugador No sé si es mal jugador Sé que ahora mismo no tiene sitio Si te esperas tres días Igual te subo Si te esperas tres días Igual te subo Igual no, eh Igual eres malísimo Pero No, no eres malísimo Eres malísimo Mira, si te quieres ir Vete Si te quieres ir Ya te puedes estar yendo Yo no te voy a subir Al menos en un momento Vale Eh Presupuesto Presupuesto Tenemos 1.700 millones Vale Mientras no tengamos 500 millones de beneficio No va a haber problema Pero no sé cuánto tenemos Poco no va a ser Poco no va a ser Hay que mirar A partir de aquí 110 65 50 Son otros 115 Y 110 Son 225 Y otros 100 325 375 Claro Es que hay que hacer Hay que hacer cuentas Hay que hacer cuentas Que alguno estaría diciendo Eh, no No vas a superarlo Ni de coña Oye, pues igual sí, eh Igual sí que son 375 millones, eh Estamos perdiendo la cabeza Hemos vendido jugadores reservas Porque son todos reservas Por 375 millones Y fuera de mercado Y todo esto fuera de mercado, eh Todo esto Entre septiembre Y diciembre Iter no encuentra su hueco Qué hueco de Iter Si Iter se va A veces me sorprende, tío Me sorprenden esas cosas Hace Una semana y pico Que terminamos La liga Antes del parón A Iter le falta un día Para irse Y ponen esa noticia Algo no funciona bien, eh Ahí hay algo que no funciona bien Es evidente Párate, párate Porque vamos a ver Todos los traspasos Que ha habido en este Comienzo de mercado Tabo se va cedido Al Bayern de Muniz Cardoso Se va Al Atlético de Madrid Sierra Al Borussia Dortmund Eh, Acuña Bueno, Sierra por cierto Que espero que no nos lo encontremos En la Champions O sea que ya el Dortmund Nos ha molestado La fase de grupos Acuña Se va cedido a Tigre Montenegro al Cardi Iter se va al Milan Tabárez Al Barça Ojo Tabárez Ojo Tabárez El próximo clásico, eh Y ojo Cardoso El próximo derbi Méndez Cedido al Sounders Sanjurjo Matei Se va al Olympique de Lyon Que nos podría haber tocado A la Champions No ha sido así Y por último Feliciano Maldonado Que no emigdió Que se va al Hull City Cedido Pues eso es todo Lo que hemos tenido En cuanto a la cantera Pues vamos a echar un ojo De hecho tenía ahí el mensaje Podría haberlo mirado ahí directamente No, no hay ningún jugador Que a mí me llame la atención Lo suficiente como para subirlo Ahí veis el presupuesto Eh Otra vez por encima De 2.000 millones Otra vez Por encima De esos 2.000 millones Eduardo Rossi 17 años Medio derecho Eduardo Rossi 17 años Medio derecho Tiene entre 80 y 86 De potencial Estoy por subirlo Voy a subirlo No sé qué hueco tenemos Lo vamos a ver ahora Y vamos a ver El potencial de este jugador Han salido Pues tampoco han salido Muchos jugadores Habían salido 5 Y con Este jugador Que acabo de subir Pues Quedan 4 huecos En plantilla Este jugador Que dorsal ha cogido Este no es ¿Dónde está? Tío Que dorsal ha cogido Ah vale Que ha cogido El 14 de tabó Que estaba Claro, claro Eh Demuestro de gran potencial Bueno, no es gran cosa Pero mira Puede tirar Vale, ha cogido El 14 de tabó Vamos a ver esto Porque el tabó Se va cedido Vale ¿Esto qué nos deja? Esto nos deja En la situación De necesitar Un central Necesitamos un central Tenemos a alguien Que pueda suplir Esa posición No tenemos a nadie Que pueda jugar En esa posición Necesitamos un central Puede ser un regen Puede ser un jugador Ya con 85 de media Como vino Esca Maca Lo importante Es que necesitamos Un central Necesitamos un central Sea como sea Vamos a Ver el centro de traspaso Porque es probable Que tengamos algún jugador Por aquí Algún regen Por aquí De central Teníamos al de Kulibaly Pero tenía Tiene muy poca media Todavía tiene que Tiene que progresar De hecho no aparece aquí No sé por qué Ah joder Es este Vale Ibrahima Tian 18 años Todavía tiene muy poca media No puede ser El central Suplente Hay que mirar algo En el mercado Vamos a ver primero En los jugadores Preventadores Y todo eso El problema El problema tío De esto De los que acaban Los que les queda un año Es que Es mentira No les queda un año Tiene potencia Para destacar No no A ver Si Ibrahima Tian Riyan de Kulibaly Es muy bueno Pero Ahora mismo No está para ser suplente Otra cosa Es que venga Al margen de que Pueda ser suplente o no Eso es otra cosa Vale De hecho Deberíamos O podríamos ir Trayendo este tipo De jugadores Que son Jóvenes Y con potencial Para destacar Que ya he visto varios Este es el Tijendenoyer Eric Barnowski Maximiliano Finochietto Delantero Centro argentino Potencial Para destacar ¿Quién podría ser? Y recién retirado ¿Quién podría ser Este delantero argentino? Icardi No sé si Icardi está retirado Pero podría ser Podría ser Se me ocurre Que podría ser Este extremo izquierdo Italiano Es el Riyan De Insigne Este es el de De Bruyne Aquí tenemos al de Kulibaly Y este último Que acaba de salir Delantero belga Toda una joven promesa A mí lo único Que se me ocurre Es el Lukaku No sé si es el Lukaku Pero a mí es el único Que se me ocurre En este momento Vamos a ver Qué opciones tenemos Para la defensa Y aquí deberían aparecer Jugadores que acaben En contrato Pero no acaban En contrato Porque bueno Ya sabéis Cómo funciona esto En fin Aquí no hay ninguno Que me interese Porque tienen más 85 Si realmente aquí Bueno aquí hay centrocampistas Que está muy bien Pero Que yo lo que quiero Ahora mismo Es un defensa Vamos a mirar Aquí en clase mundial Deberían aparecer algunos A ver Santeiro Marré Santeiro Marré Me suena este jugador No sé de qué Igual me suena De la selección Porque es brasileño Vale pues aquí Deberíamos encontrar ahora Un central con 85 de media Como podría ser Perfectamente Gabriel Bazán Que lo acabamos de encontrar Vale podría ser una opción Antunes Pedrosa Es otra opción Larrea Gambara Es otra opción Vamos a ir metiendo Jugadores 85 de media Ya que vamos a fichar Un central Pues fichamos uno Que tenga el potencial O la media máxima Que podemos tener De suplentes Porque no hay ningún Jugador prometedor Realmente que nos vaya a servir Voy a mirar Vamos a mirar Pero Yo diría que no De hecho solo parece El de Kulibaly Vale pues ahí tenemos eso Vamos a ver Entonces ¿Quién ha aparecido aquí? Ah no aquí hay información Vale esto es lo que quería mirar Potencial para destacar Segundo delantero Brasileño Potencial para destacar Este Riyan de Firmino Se me ocurre Potencial para destacar El Riyan de Firmino A mi no me suena A mi no me suena Pero ya sabes que los jugadores Pueden subir el potencial Así que Imagino que ha sido eso O incluso Ya no tiene que ser Riyan Pueden ser jugadores Que hayan salido Porque si Luan Wagner De Moraes Portero brasileño Riyan de Alisson diría Y no de Ederson Diría que es de Alisson Porque Ederson Creo que todavía No se ha retirado Bueno pues ahí hemos visto Hemos visto un poco Todo eso Vamos a ir al centro De traspaso Vamos a ver Cual puede ser La mejor opción Para ese puesto De cuarto central Del equipo Bueno cuarto o tercero Porque realmente Va a tener la misma idea Que Escamaca Vale Bazar no va a ser Bazar no va a ser Porque Bazar Antunes Pedrosa Tampoco va a ser Va a ser La regámbara Porque es la única posibilidad Que nos queda Pues nada Pues no hay mucha duda La regámbara Va a ser el jugador Que fichemos O que al menos Intentemos fichar Tenemos presupuesto de sobra Puedo gastar Lo que haga falta Pero Vamos a intentar sacarlo Por un precio Precio adecuado Tenía 40 y algo de valor ¿No? 41 de valor Vamos a intentar sacarlo Por unos 50 Yo creo que por unos 50 Puede estar bien Un cuarto central Realmente es un dinero Realmente Es bastante dinero 50 millones en un cuarto central Pero Pero es que Eso es lo que hay que pagar Eso es lo que hay que pagar No hay ninguno así Que acabe contrato Creo Creo que Que se ha equivocado Creo Firmemente Que se ha equivocado Permítame dudar De que ese jugador Tenga ese valor No voy a comprar A este jugador Por este valor Ya puedo tener yo Todo el dinero del mundo Que no voy a comprar A este tío Por 70 millones 55 Vale Caro 55 es caro 55 es caro Pero viendo Lo que pedía El Wolfsburgo No nos queda otra El Wolfsburgo Que bueno Pues al final Es un equipo Que está compitiendo En las Champions Se ha clasificado Primero de su grupo Está haciendo bien las cosas Está haciendo bien las cosas Y supongo que no quería Desprenderse de este jugador Pero Nos lo vamos a llevar ¿De quién puede ser Rigen este? Pues de cualquier Central Español De De media Entre 81 y 85 Así Así de simple Es así de simple ¿Vale? Es el Rigen Bueno No tiene por qué ser Rigen Pero Lo más probable Es que sea un Rigen De cualquier jugador Español Que tenga entre 81 Y 85 De media Es prácticamente imposible Saber de quién Jugando en la Bundesliga Igual nos podemos hacer A la idea De quizás Javi Martínez No sé No sé si la posición De Javi Martínez Es Defensa central Pero jugando La Bundesliga Se me ocurre Javi Martínez Por ejemplo No sé si lo es No sé si lo es Igual lo es Igual no Vale Cobrar Cobrar A ver Le voy a poner más Le voy a poner más Vamos a evitar problemas Cobrar 63 Le estoy poniendo 90 ¿Rechazará? Estas cosas hay que arreglar Hostia Estas cosas hay que arreglar El juego te tiene que dar Una estimación O que no te rechace De primeras nunca Tienen que quitar Que te rechacen De primeras Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Tío Es que no tiene sentido Esto ya lo hemos visto mucho Cobran 60 Le ofrezco 90 Y me dice que es insultante Pero como va a ser insultante Si te estoy pagando Más de lo que te paga Te estoy pagando Un 50% más De lo que estás cobrando A día de hoy Esto tienen que arreglar De alguna forma Tío Porque Imaginaos Si yo jugase En modo carrera Sin estar guardando Tu partida Cada 2x3 Cada vez que voy a negociar Es que sería una locura Es que sería una locura Tío No sé ni que error Le ofrezco Ocasional Creo Imaginaos Vuelvo a repetir Si yo no guardase Antes de negociar Es que es una locura Tío Es que como te puedo poner Un 50% más De lo que estás cobrando Y rechazarme directamente No darme ni siquiera La opción A que yo suba la oferta Es que no tiene ningún sentido ¿Cuánto le pongo? Voy por el 110 Voy por el 110 Y un subador Es que claro Es que el problema Lo tiene el jugador Es que ¿Cómo puedes? Cobras 63 Y quieres cobrar ahora 145 Es que el problema No lo tengo yo Lo tiene el jugador Y lo tiene el juego Porque al final El jugador pide esto Porque está programado así ¿No? En fin 135 Voy a intentar bajarle A aceptar 10.000 menos Claro que sí Pues nada Pues acepta 135 Si acepta 135 No sé por qué He rechazado antes Lo de Lo que tenía antes Que no recuerdo ya Ni lo que es En fin Vale Pues este jugador Que llega al equipo No sé ni cómo se llama Ya no sé Me ha calentado Este jugador me ha calentado Bueno pues el central Este español Que hemos fichado El Wolfburgo La Rea La Rea Gambara La Rea Gambara Que pasa a ser El cuarto central del equipo ¿Vale? Es más joven Que Esca Maega Pero cuarto central Eso que me has hecho En las negociaciones No te va a permitir Ser el tercero Y mira que debería Debería Pero no va a serlo No me da la gana Pues la Rea Gambara Cuarto central del equipo ¿Vale? La salida de Tawo Pues nos hacía Nos obligaba A ir al mercado A buscar un central Tenemos ese central ¿Más cosas que tengamos que hacer? Nada Necesidad Cero Pero vamos a intentar Traer a algún jugador Interesante Como por ejemplo Como por ejemplo Buxa Rillel de Lewandowski Que juega en Sevilla Y que se lo voy a quitar a Sevilla Porque tiene una cláusula baja Y porque a Sevilla Me tocó los huevos Acordaos ahora De ese factor titular Tiene un primer Segundo partido de liga Que nos ganó el Sevilla Pues porque sí Por el factor titular Pues ahora te voy a quitar a Buxa Buxa es tu único Buen jugador Tiene una cláusula Por debajo de su valor Y te lo voy a quitar Así Así Es la venganza Es mi venganza No me puedo vengar No puedo recuperar esos tres puntos De ninguna forma Pero sí que os puedo joder ahora Me puedo llevar a Buxa Y vosotros pues os quedáis ahí Jodidos Se van a quedar muy jodidos Porque es un jugador Que a día de hoy Este tío cuesta 120 Mínimo Con ese valor Esa edad Esa media Y el potencial que tiene Este jugador cuesta 120 ¿Vale? En condiciones normales A mí este tío Me cuesta 120 Lo voy a fichar Por menos de 60 Es así Es así Es así Es así ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que se joda el Sevilla Que vuelva ahora Con el factor titular A ver Que no se ofenda Lo del Sevilla Vale No tengo nada Dentro del Sevilla Pero es mi propia venganza Es mi propia venganza Después de De ese partido Al inicio de la temporada Con el factor titular Que me tocó los huevos Me tocó los huevos Perder un partido en casa Contra el Sevilla Que era claramente inferior 175 millones de cláusula Para la Buxa 170 mil Mira le voy a pagar Lo que haga falta Por tal de sacarlo Con tal de sacarlo De esa Sevilla Pago lo que haga falta Pues nada No quiere 160 170 Pues 170 Venga Buxa Fichaje Fichaje potente Fichaje potente Y fichaje Se me ha olvidado Mirar antes Si la Real Gambara Ha perdido Valoración Valor Creo que tiene El mismo valor O incluso Un poco más No creo que tiene El mismo valor La Real Gambara Y Buxa Yo diría Que tiene El mismo valor También Creo que tenía 76 y medio Puede ser Me tengo que fijar En esas cosas Tío Porque después Fichan los jugadores Y pierden potencial Cosa que tampoco entiendo Eso de que los jugadores Pierdan potencial Al ficharlos En fin El modo que ha ganado El modo que ha ganado Con sus cositas Que ya no va a arreglar Es así Mucho Cinemática Muchos entrenadores nuevos Muchos ruedales de prensa Veremos a ver Que toca en el gameplay Igual después lo renuevan Pero No, no tiene pinta Vale Hemos hecho Estos dos fichajes ¿Cuánto nos queda Ahora mismo Libre en plantilla? Pues si no me equivoco Son Otros dos Si no me equivoco Si no me equivoco Hay hueco Para dos jugadores Más Aparte Tengo que vender Jugadores ¿No? ¿Tengo alguno que vender? Si, tengo que vender A Juan Guerra Y aclaro de Jesús Tengo un par de jugadores Para vender Vale Pues Vamos a ir A por otro más Vamos a ir a por otro más Yo creo que vamos a ir A por el Riyan de Insigne A ver Quizás Riyan de Insigne No sé que más llame la atención Pero es un jugador Que acaba con trato Es más para todo Todo va bien Y diréis ¿Para qué quieres el dinero? No quiero el dinero Para nada A ver Si el año que viene Quitan este límite de mierda Pues El dinero serviría Pues para gastarlo Pero a día de hoy El dinero me sirve Para tenerlo Y cuando llegue A dos mil y pico Dárselo a un jugador Porque no puedo hacer nada Con él Porque no puedo hacer nada No Porque se bugea Se bugea y se me pone Presupuesto negativo En fin Riyan de Insigne Tiene ocho de valor Cinco millones Acaba con trato Vale Acaba con trato Seis millones Yo creo que seis millones Y quitando la cláusula Seis millones Siete Venga Vamos a pagarle siete millones Y ya está tío No te quiero pagar el valor Tío Acaba con trato Ahí estamos Vale Siete millones Para Antonio Bisnali Jugando en el Parma Riyan de Roberto Insigne Si ya no me equivoco Solo aparece como posición Extremo izquierdo Creo que Insigne También aparece Segundo delantero O delantero centro O algo así No lo sé Va a venir Va a venir Si no es Riyan de Insigne Da igual Es un jugador prometedor Eso seguro Me voy a fijar bien En que no mierda potencial Y sobre todo Acaba con trato Así que Es un buen fichaje Vale Es un buen fichaje Y esto bueno Pues es otra forma De coger jugadores jóvenes Tenemos la forma de la cantera Y tenemos Pues esta Esta segunda opción Que la utilizamos bastante Oye ¿Por qué no? En Madrid Lo utiliza la vida real El hecho de Captar talento joven Nosotros lo hemos hecho con Con Mignanelli En su momento Lo hemos hecho con Payak Que vino bastante joven No recuerdo ahora mismo Con qué edad Lo hemos hecho con Más jugadores Hay jugadores que han tenido Un crecimiento aquí Bueno Muchos han salido Hay que decir que Muchos han salido Pero bueno Importante es ahora mismo En el equipo Diría que Payak Lo fijamos Bastante joven Y ha tenido Un crecimiento Dentro del equipo Y ahora mismo Es titular Y creo que El mejor central Lampista del juego Y tenemos A Mignanelli Que ahora mismo También es uno De los mejores centrales En fin Pues hemos estado Bastante bien Y seguimos bien Y seguimos bien Acabamos de fictar A este jugador Por favor Dime que no pierde Valor Porque si no Tengo que volver a negociar Porque no me da la gana De que vaya a perder valor 8 millones Oye Yo no te pedía más 8 millones Mantén el valor que tiene Perfecto Perfecto Y además Este jugador Tiene potencial Para destacar Pensaba yo Que iba a tener Menos potencial Perfecto Perfecto Vale pues Podríamos fichar Un jugador más Y ya con eso Dejar el vídeo De hoy ¿Por qué no? Ahora bien Que jugador Es una buena pregunta Es una buena pregunta Tío Es que el tema central El tema del central Realmente me llama la atención Quiero fichar un central Realmente Pero ¿Qué opciones hay? Es que no hay A ver Podríamos traer A Riyan de Kulibaly Lo que pasa que Necesita un crecimiento Necesita un crecimiento Necesita un crecimiento Que realmente puede tener Puede tener en la plantilla Oye Puede empezar Como quinto central Que es como estaría ahora Puede jugar En caso de sanción De hecho jugaría En caso de sanción De alguno de los centrales Y con entrenamientos Podría subir Sí Venga Vale Vamos a echar A Riyan de Kulibaly Que tiene potencial Para destacar No acaba con trato Bueno acaba con trato El próximo El próximo año Y no sé cuánto Va a costar Pero tiene 18 años Este jugador No debe tener mucho valor Yo voy a ofrecer 5 millones Veremos a ver Por donde Donde acaban Esos 5 millones Voy a ofrecer 5 millones Veremos donde acaban Acaban bien Acaban bien Problema De fichar A un jugador Del que no conozco El valor El valor El problema De fichar A este jugador Es que cuando Llega el equipo No sé si va a perder Valor O no Ahora bien Sabemos que potencial Tiene Entonces Si vemos que Llega el equipo Y tiene ahora Y tiene un potencial Menor Pues entonces Repetiremos El proceso No lo vamos a saber Por el valor Pero si Por el potencial Esto es algo Que se puede aprovechar Con jugadores Que tengan como máximo 21 años Sabéis que a partir De 22 años Ya el potencial Te lo imaginas O sabes que potencial Tenía con 21 O no vas a saber El potencial que tiene Es lo que pasa ahora Por ejemplo Con la real gambara No sé que potencial Tiene No tengo ni idea Pero bueno Tiene 85 de media Y de momento es útil No es un jugador Que fiche Para ser titular En un futuro Vale Promesa 5 años Para Ibrahima Tian Es curioso Es curioso Que siendo senegalés Pues Tenga esa apariencia ¿No? Creo que eso es un poco Algo que Pusieron en En las notas Los de ya Que iban a cambiar ¿No? Que iban a mejorar Porque no tiene A ver Sinceramente No tiene mucho sentido Esto ¿Cuánto debe cobrar Este jugador? Pues antes Cobraba 40 y pico El Rillen de Insigne Este andará Más o menos igual 40.000 va bien 40.000 va bien Seguramente pagado Es sobrepagado Pero no pasa nada Aseguramos el fichaje De este jugador Y con el dinero Que tenemos Tampoco nos vamos a preocupar Y ahora lo importante Dime Que no has perdido Potencial Porque entonces Me caliento Entonces aquí La tenemos Pues la tenemos Pues la tenemos Porque si pierde potencial Pues la tenemos No, no Si es que Mucha suerte Habíamos tenido Era el cuarto fichaje Hoy si no me equivoco Pues no íbamos a tener Cuatro fichajes limpios No Hemos tenido Tres limpios Y a la cuarta Pum Esto me da una estadística Muy interesante Y es que En el 25% De los traspasos Hay un cambio de potencial Porque al juego Le apetece Oye Le ha apetecido que sea A Ibrahim Matiam Pues ha sido Ibrahim Matiam Muy bien Muy bien Pues no me da la gana Evidentemente Vamos a repetir esto Y este jugador No va a perder potencial No, porque no me da la gana Omite Vamos a ir rápido Y por favor Por favor Solo pido una cosa No me hagas negociar Tres veces No me hagas negociar Tres veces Ea que nos conocemos A la segunda ya Me lo das con el potencial Que tiene Sin tonterías Porque si no La vamos a tener Ea La vamos a tener 16 y medio La misma cláusula de antes Y el sueldo Lo pongo yo Lo pongo yo Voy a poner lo mismo que antes Que ya hemos visto Que aceptaba de primeras Seguramente acepte un poco menos Pero Vamos a ir rápido Que ya hemos negociado una vez Es la segunda vez Que estamos haciendo El mismo Traspaso El mismo El mismo Fichaje Ea Ea No lo vayamos a liar Por aquí vamos a dejar El episodio de hoy Ya lo ficharé yo Fuera de cámaras Como si tengo que hacer 20 intentos Este jugador no va a perder Potencial No me sale de los huevos Tío Como si tengo que hacer 20 intentos Lo haré fuera de cámaras ¿Vale? Este episodio lo vamos a dejar Por aquí Y bueno pues Este jugador va a tener El potencial que tiene Tiene potencial para destacar Pues no va a cambiar El potencial No va a bajar el potencial Por venir a mi equipo Es que no tiene sentido Nos vemos en la próxima Cracks Adiós